¿Qué tal amigos y amigas? Tanto gusto, qué alegría hoy aquí, cerca al majestuoso océano pacífico, el mar de Balboa y sobre todo en la bahía más hermosa de Latinoamérica, la bahía de Vallazolano. Precisamente en este momento nos acompaña una persona de alto nivel altruista, el señor alcalde de Vallazolano, nuestro burgo maestre, el doctor Yair Leonel Valencia Pinilla. Bienvenido a los medios, doctor Valencia Pinilla. Hoy estamos reunidos todos los maestros de Vallazolano, la cabecera municipal y sus corregimientos. Un colectivo bastante sólido y sobre todo todos coinciden en la alegría y el agradecimiento, la gratitud que de una manera u otra usted lo hace primera vez en la historia de Vallazolano, que una administración le hace este reconocimiento merecido a los maestros del municipio de Vallazolano. Doctor Leonel, cuéntenos, ¿qué lo motivó a hacer este acto tan importante para Vallazolano? Mucho gusto. La gratitud es para ustedes, para todos los docentes, los maestros, los educadores, desde el grado cero, desde la primera infancia hasta llevar a los niños de Vallazolano a ser los mejores ciudadanos de este país. Me motiva agradecer inmensamente al sector que hace posible que los sueños se cumplan, el sector que hace posible que tengamos una mejor sociedad, el sector educativo para nosotros que atiende a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestro adolescente merece lo mejor. Y desde la alcaldía del municipio de Vallazolano le estamos apostando a estos espacios de reconocimiento, también a estos espacios de reflexión, a estos espacios de encuentro, donde todos los docentes, todos los educadores, todo quien nos guía, quienes nos aconsejan, permítanos seguir acompañándoles en la labor docente y resaltando que ellos son el pilar fundamental para la sociedad solaneña. Así que esto no es un acto más, sino de agradecimiento por esa labor tan hermosa, en cabeza de todos los educadores, en especial los del municipio de Vallazolano. Doctor Leonel, los maestros manifiestan y son expectantes en estos momentos al apoyo, a la continuidad de la administración municipal acerca de la educación de Vallazolano. ¿Qué se viene para la educación de Vallazolano? La educación de Vallazolano es lo más importante para nuestra administración. Lo hemos dicho y lo reiteramos, los niños de Vallazolano son nuestra prioridad. Vamos a seguir con unas campañas de capacitación para los docentes del municipio de Vallazolano y que esa capacitación que reciban redunde en el aula de clase, en mejor educación para los jóvenes nuestros, para los chicos nuestros, para los niños nuestros. Así que se vienen cosas magníficas, se viene más atención. Especialmente se viene también inversión en infraestructura, inversión en ambientes escolares, para que esa inversión en ambientes escolares, para que esa inversión en todo lo que tiene que ver con la capacitación docente, sea que mañana tengamos una sociedad y tengamos a Vallazolano como en el municipio más educado del Pacífico y del Tremón. Doctor, y finalmente quiero que nos diga el eslogan de la administración, un eslogan bastante comprometedor para toda la comunidad. Unidos lo haremos mejor. Muchas gracias, muchas gracias alcalde. Gracias a ustedes. Bendiciones, bendiciones. Amén, Dios nos siga bendiciendo. Amén.